¿Cómo les va? Muy buenas noches, estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de martes 6. Siguen las jornadas de mucho frío, en un ratito te vamos a contar también cómo va a estar el tiempo los próximos días, pero vamos a comenzar a repasar un poco de toda la información que tenemos para contarles en estos breves minutos, en esta edición y sin dudas una de las cosas que ha causado repercusión el pasado fin de semana fue este video que se viralizó en las redes sociales y que también ha preocupado a las autoridades del Parque Nacional Quebrada del Condorito, ¿por qué? Porque allí como se pueden ver hay dos avionetas sobrevolando el territorio del Parque Nacional Quebrada del Condorito, en una área en la que está totalmente prohibido hacer sobrevuelo. Bueno, nosotros intentamos comunicarnos con las autoridades del parque, en este momento bueno, no hay autoridades, está Céfalo, pero miembros de allí, responsables que están por el momento nos comentaban que sí, que se enteraron ellos en realidad por las mismas imágenes que estamos viendo nosotros que se viralizaron y que, bueno, esperan que en adelante se realice la investigación correspondiente porque, bueno, hay que determinar quiénes son los que estaban piloteando las aeronaves y cuáles son los números de matrícula de las mismas para poder llegar a identificar a los pilotos y los, bueno, los tripulantes de cada una de las aeronaves porque a simple vista en el video, bueno, no se ve por supuesto es una investigación que deberá recaer en la justicia pero lo cierto es que, por supuesto, hay leyes que así lo determinan no precisamente la ley 22.351 que prohíbe el sobrevuelo por los parques nacionales por diversos motivos, entre ellos, bueno, toda la afección que pueden llegar a realizar más que nada a la fauna autóctona del lugar, ¿no? Por supuesto sabemos que allí hay muchas aves, principalmente los cóndores, ¿no? Por eso lleva también el nombre el Parque Nacional y en una zona en la que generalmente, según también señalan los guardaparques es la zona propicia para que los cóndores adultos enseñen a volar, ¿no? A los más pequeños, ¿no? A los que están recién nacidos, ¿no? Así que, bueno, es una investigación que se deberá llevar a cabo por parte de la justicia pero lo cierto es que esto es lo que pasó y este es el video que se había viralizado también en las redes sociales Vamos a hablar de tema ahora y vamos a hablar ahora de un evento que pasó el fin de semana de una rodada de GR, ¿no? Es un encuentro de motos pero con una causa muy particular que se replicó no solo en Villa Calospaz sino también en diferentes partes y tenía como objetivo concientizar por el cáncer de próstata Hoy el objetivo de la rodada esta, de la mano de Juan Pablo Rayes toda la familia de parte de Trayun Córdoba y Moto Café nos hemos unido gracias a la invitación de él que me ha hecho participar de esto por la causa tan noble que la venimos reiterando y mucha gente que nos ve sabe que estamos reiterando mucho esto pero realmente es la única, el único motivo que tiene esta rodada es vestirnos como caballero, como piloto y hacer mención de la causa tan noble que es la concientización a través de la fundación Movember arroba Movember, no Noviembre sino Movember que estudia profundamente lo que es el cáncer de próstata y la salud mental de los hombres Una vez más un fin de semana con evento importante esta vez con la gente Moto Café, Ariel y Ezequiel un montón de gente que traen este evento más de 300 motos con el marco que tenemos hoy, un día espectacular así que siempre generando actividad y eventos para que todos los fines de semana tengamos una agenda importante en la ciudad Lo importante del apoyo del Estado en eventos privados, organizados por privados Sí, esto quedó demostrado con el lanzamiento de Carlos Paceari donde el Estado trabaja conjuntamente con el privado y queda demostrado en todo este tipo de acciones que hacen que haya un derrame en la ciudad y actividad todos los fines de semana que necesitamos sobre todo en esta época de baja Bueno, hablamos ahora de los premios Carlos Ustedes dirán, ya pasaron más de cuatro meses de la última edición y falta muchísimo más aún para la próxima Pero qué pasó en el medio una denuncia impulsada por un miembro del Tribuno de Cuentas específicamente de Gustavo Molina quien denunció supuestamente una cena por un importe extraordinario Bueno, desde el jurado de los premios Carlos y también la coordinadora salieron a desmentir esto y esto decía Informarles lo que hemos estado haciendo desde el 25 de marzo cuando nos desayunamos de un video que saca el Tribuno de Cuentas Gustavo Molina tergiversando una información sobre el jurado de los premios Carlos y bueno, la irritabilidad y el enojo para 14 personas que estuvimos trabajando, en mi caso desde hace ya 10 años totalmente gratis a don Orem para que Carlos Paz quede bien que este señor se meta con el ícono de los premios en la provincia de Córdoba con el ícono que significa los premios Carlos tergiverse o no cuente la verdad en lo que se gastaron un millón y medio de pesos nos irritó muchísimo y comenzamos a accionar en determinados pasos que primero fueron amigables ¿no Pichi? Sí, por supuesto seguimos todos los pasos legales que había que seguir el video nos, directamente nos implica a nosotros en una acción que no fue la que él en ese momento, en ese video comunica obviamente la información que él maneja pudo haber sido, no sé, mal interpretada por él pero la alarga a un gran público que como todos sabemos hoy por hoy en las redes sociales se supermultiplica a millones y no todas las personas tienen hoy por hoy una acción o una actitud de poder entender un poco lo que está diciendo a informarse, sino repetir no digo todos, pero una gran mayoría y bueno, y eso ha implicado mucho en las personas que hemos hemos estado trabajando en los premios Carlos más, menos importante pero con los trabajos en la ciudad que todos llevamos acá hace mucho tiempo y la verdad que nos vimos afectados porque en realidad lo que escuchamos no era lo que había ocurrido Bueno y vamos a hablar ahora de cultura precisamente del museo nuestro museo Numbacharaba porque allí se va a inaugurar la reserva y un laboratorio la municipalidad, la dirección de cultura todos siempre trabajando en el Parque Estancia La Quinta como ya todos conocen un espacio tan hermosísimo de la ciudad en una ubicación también tan espectacular este espacio que tenemos para justamente no solo para el turista sino para todo el Carlos Pacense y acá dentro de este Parque Estancia el museo Numbacharaba que ya muchos conocen y quien no lo conoce obviamente está invitadísimo a poder pasar y ver esto que es maravilloso y mañana con algo fantástico que es la inauguración del laboratorio y reserva Es un viejo anhelo que tenemos desde el Numbacharaba nosotros sabemos que ese museo se ha construido en torno a una colección fundante que es la colección de Emeraldoleda una colección que ya es histórica en Carlos Paz pero en los últimos años hemos venido realizando un trabajo social muy interesante con los vecinos en el cual hemos logrado reunir colecciones que estaban en tenencias privadas y hemos logrado la entrega voluntaria de estas colecciones al acervo museológico con el cual logramos una magnitud enorme de materiales arqueológicos el problema que teníamos ahí es que no teníamos un espacio para depósito o un lugar donde poder trabajar o procesar estos materiales es decir, un laboratorio nosotros hasta hace pocos meses tuvimos un convenio con una fundación en las Jarillas de Cosuam el cual caducó en diciembre del año pasado y bueno, ahí nos vimos la necesidad de generar un espacio donde trasladar estos materiales y mover ese laboratorio Muy bien, momento de saber cómo va a estar el tiempo en la jornada de este martes y también el resto de la semana aquí en Villacolos Paz y el resto de las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV En todo el valle y por supuesto la capital provincial también se ha minulado durante toda la jornada del martes 5 de mínima y 16 de máxima en Carlos Paz y Aletma, Sevilla Parque, Sigman Santa María de Punilla y Malagueño en San Antonio de Redondo un poquito menos 4 de mínima y la misma máxima En la Cumbre y Los Cocos 2 grados de mínima 13 de máxima Capilla del Monte 4 de mínima y 15 de máxima y en Córdoba Capital 7 grados de la mínima y 17 de máxima Vamos a ver el extendido para Carlos Paz el miércoles 6 grados de mínima 14 de máxima y con el cielo seminublado El jueves atenti porque aparecería la lluvia en un 40% son las probabilidades con mínimas de 1 grado y máximas de tan solo 9 mucho frío el jueves y el viernes seminublado sin probabilidades de lluvia pero con un grado de mínima y 11 de máxima así que bueno sigue el frío atenti porque sigue el frío Hasta aquí llegamos nosotros con la información agradecemos por habernos acompañado y los esperamos mañana como decimos siempre a las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV que tengan un excelente descanso ¡Gracias!